¡Hola amigos! Soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash. Espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome. No te muevas. Voy a salvar el mundo. ¡Vuelvo enseguida! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatitos! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Esos malvados están acabados! ¡No tienen nada que hacer contra los gatitos superhéroes! ¡Ven, tiros ya! ¡Ten cuidado malvado mapache! ¡Esta batalla aún no ha acabado! ¡Los gatitos superhéroes siempre ¡Ven tenemos! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Ya te he enfadado! ¡Chúmpate esa malvado mapache! ¡Ahora! ¡Súper top o aguacina! ¡Nadie los puede coger! ¡Somos los mejores! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Si soy el dios gatito, se dice y no pasa nada! ¡Salta, salta, 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 salta sin parar! ¡Y más, y más, y más, y más velocidad! ¡Y más, y más, y más velocidad! ¡Súper Turbonación! ¡Vamos! ¡Soy más veloz que Flash! ¡El relámpago humano! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, gatitos! ¡Vamos! ¡Súper Poderes! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace, amigos! ¡Esto está chupado! ¡Esto está chupado! ¡Esto está chupado! ¡Esos mapaches no saben ni lo que hacen! ¡Mapaches malvados! ¡No tenéis nada que hacer contra mí! ¡Soy el amo de todo esto! ¡Aquí mando yo! ¡Yepa! ¡Somos los mejores! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad! ¡Nos vemos, amigos!